La última vez que estuve en la isla Maciel fue el último partido de San Telmo acá de local con taller de escalada ese día fue todo tan terrible que pensé realmente que por mucho tiempo no íbamos a volver, de hecho pasó tardamos casi 6 años en volver a nuestra cancha a sumarle a eso que estuvo descuidada que hubo otras prioridades del club y realmente volver a la isla ya era casi utópico para nosotros hoy es una alegría tremenda de hecho estamos volviendo los 6 mis hijos de bebé que vienen a la cancha nunca nos pasó nada, siempre la pasamos bien bueno, esta desgracia que pasó con talleres y que fue ocasional Volver, volver a caminar por el empedrado cruzar en bote, cruzar la plaza llegar a la cancha encontrarme con mis amigos, con los amigos de la isla con los amigos del barrio es único realmente es la alegría inmensa de ver esos colores ahí caminando, los pibes volver con la familia con mis hijos que en un exo histórico han acompañado las obras del canto hujero para que hoy todos nos hacen misa y vamos a estar aquí en nuestra casa presente después de tanto tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!